Nuevamente bienvenidos, hoy contamos con la presencia de nuestra invitada especial y docente de LCI Bogotá para el programa de moda indumentaria, Ana de Carvalho, ella es personal y fashion stylist, fashion consultant y especialista en narrativas cromáticas, también conferencista, mentora y consultora internacional, de igual forma es egresada de nuestro programa de moda indumentaria y le damos la bienvenida al día de hoy a que nos acompañe a desarrollar este tema, bienvenidos. Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro webinar de hoy, hoy vamos a hablar sobre moda sostenible, un tema que ya no se puede esconder, un tema que es relevante para todos hoy en día y que nosotros como diseñadores definitivamente no tenemos otra opción sino pensar en la sostenibilidad que es el futuro del diseño. Entonces muy bienvenidos a todos, les voy a compartir pantalla en este momento y estaré atenta a las preguntas que salgan en el chat, en el caso de que haya algunas que sean relevantes al tema del momento las contestaré siguiendo el tema o si no las respondo todas al final en donde todos podemos compartir vía escrito sus opiniones, sus preferencias, entonces vayan anotando, anoten los temas que son de mayor relevancia, anoten sus preguntas y estaré feliz de responderlas al final también. Como Juan contó un poquito, soy egresada efectivamente desde el 2006 en Bogotá, en la LCI Bogotá, hace como no sé cuántos años llevo, 12, 13, bueno desde el 2006 que trabajo con moda y comencé como apoyo para la diseñadora María Luisa Ortiz aquí en Bogotá. Estuve trabajando junto con ella en el área de diseño, en el área de creación de colecciones, investigación porque quien es diseñador sabe quien está buscando toda la parte del diseño, sabe que en algún punto su carrera como diseñador es expandida, es expansible y pueden hacer muchísimas cosas, hay muchísimas posibilidades dependiendo de lo que cada uno desee ejecutar. Hice mi maestría en el Instituto de Marangoni en Milano en el 2007 y tuve la oportunidad para trabajar, de trabajar para grandes marcas como John Galeano, como Dolce & Gabbana, trabajé en el Fashion Week de Milán también. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¿Hola? ¿Estamos bien? Ok. Continuamos. Y desde entonces he trabajado para diferentes marcas, he vivido en diferentes países, llevando toda esta bandera de la moda, de la investigación y hoy en día trabajo, trabajo dando conferencias, dando entrenamientos desde el área de diseño, desde el área de personal branding, desde el área del color, apoyando a todos los visionarios creativos a salir de la caja, a pensar diferente, a crear nuevas posibilidades y eso me lleva de nuevo a mi parte de docencia en LCI, en donde soy profesora desde el año pasado en educación continuada y este año dentro del programa de moda e indumentaria. Voy a comenzar con esta frase, la moda no debería costarle a la tierra, simplemente no debería. Y durante mucho tiempo la moda fue vista como un factor de consumo, como algo que nos daba estatus, como algo que nos separaba del montón sin importar el costo. Y cada vez más la moda se ha vuelto, se ha tenido que transformar, ha pasado por una transformación que la vuelve más ética y más humana, acercándola a las personas. Entonces ya no es de un minúsculo, minúsculo, minúsculo grupo, sino que comienza a pertenecernos a todos los creativos. Y comenzamos a entender que a través de la moda nosotros podemos expresarnos, pero también comenzamos a generar la conciencia de que esa expresión no debería costarle a la tierra. Esta es una frase de Fashion Revolution, ustedes luego lo pueden buscar en internet y de hecho acaba de pasar la semana Fashion Revolution, en donde activan toda esta parte política de postear quién hizo mi ropa, quién la fabricó, quién hace parte del círculo que permite que yo consuma lo que consumo. De hecho fue del 22 al 26, el 26 se acabó y fue la única semana de la moda que no fue cancelada. Esto es aquí un poco de lo que ustedes van a encontrar en Fashion Revolution y lo que nos hizo reaccionar. Esto que pasó el 24 de abril del 2013 realmente nos hizo reaccionar como industria. Porque, ok, entendíamos el fast fashion, entendíamos que la producción había aumentado, que habían comenzado a nacer empresas como Zara, que estaban en el mercado, pero no entendíamos, parece que no habíamos entendido como sociedad el calibre y el peso de lo que significaba entrar en un modo fast. Y el 24 de abril del 2013 se desploma en Bangladesh, el edificio Rana Plaza, y lleva con ella la vida de 1.138 personas que trabajaban en condiciones deplorables en fábrica, donde ellos producían una camiseta por 60 centavos y se vendían por 60 dólares. Y esto comienza a costarnos, esto comienza a ser una pieza clave especialmente para Fashion Revolution, en donde nace esta necesidad de concientizar a las personas de que hay algo más allá, hay algo atrás de su ropa. Hay una conciencia, hay sociedades, hay familias, hay todo un universo por detrás de lo que nosotros usamos. Y este llamado nos lleva a pensar de que nuestra industria, la industria textil, la industria de la moda, es la segunda industria que más contamina en el mundo después del petróleo, donde la ropa no se descompone tan fácil, o sea, dependiendo las telas, dependiendo el tipo de telas, es su tiempo de degradación. Y muchas veces lo que pasa es que los vertederos o se llevan a países, se hacen box, se hacen cajas y se llevan a otros países a que lo revendan, o que hagan algo con ello, o simplemente se llevan y terminan en un vertedero gigantesco en donde se demoran años para degradarse. Y esto nos hace insostenibles. Así que como diseñadores, y esto es lo que les digo siempre a mis designers en mis clases, ustedes hoy en día no tienen opción, tienen que ser sostenibles, tienen que empezar sostenibles desde las diferentes formas en que ustedes pueden crearlo. Ustedes pueden pensar, tienen que pensar en diferentes formas, no solo de diseñar, como también de entender los procesos, de entender los materiales, de entender las personas que fabrican. Deben entender absolutamente todo para juntarse a la solución. Y de hecho, esto de la sostenibilidad es algo muy lindo, que el programa de LSI Vancouver, nosotros somos una red, tiene el LSI Network, en donde somos una red, donde operamos en diferentes ciudades. Una de ellas es Vancouver en Canadá, y el programa de ellos de moda incluye una materia corpulenta de solo sostenibilidad, porque para Canadá, para el gobierno canadiense, es importante que la moda cierre círculos, cierre el círculo, punto. Y nosotros aquí en LSI, Bogotá, nosotros la tenemos, cuando ustedes pasan a cuarto, cuando ustedes están viendo diseño y llegan a diseño cuatro, tienen el principio de esta materia, la primera parte es todo sobre la sostenibilidad, y la segunda parte de la materia es el diseño de mini colección. Y esto les permite a los alumnos entender un poco más sobre toda su gran responsabilidad, la responsabilidad que tienen ellos al diseñar, al pensar tal vez de una forma utópica todavía, en los materiales, al pensar en formas de teñido, al pensar en diferentes alternativas para sus piezas, pero esto no excluye también el diseño y que también puedan ejecutar y que puedan hacer cosas utópicamente para sus empresas cuando salgan. Por ejemplo, tuve estudiantes que me presentaron un programa en donde ellos llamaban la ropa de vuelta, donde ellos querían crear su marca, y cuando la pieza ya no fuera usada, la reciben de vuelta, y con ello hacen otras cosas. Entonces, esta es la forma en que debemos pensar, qué hacemos para cerrar el círculo. Y nosotros como consumidores, los que no están en el mundo del diseño, como consumidores podemos elegir cómo vamos a cerrar el círculo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos la promesa de los grandes de la muda, tenemos la promesa del grupo Inditex, esto fue el año pasado, a mitad del año pasado, donde el presidente habló y dijo, ok, nosotros en Inditex buscamos cerrar el círculo. Creo que hay, Juan, creo que hay un micrófono abierto, ¿será que puedes revisar, por favor? Nuestro apoyo, que se escuche el pito. Hay un micrófono abierto, todos vigilen que sus micrófonos estén cerrados, para que podamos todos estar aquí. ¿Listo? ¿Estamos bien? Ok, volvemos. Si van teniendo alguna pregunta, voy a estar a partir de ahora abriendo el chat para ver sus sugerencias. Así que el grupo Inditex, que son los que tienen a Zara, Stradivarius, H&M, Oisho, dentro de sus marcas, se comienzan a hacer una propuesta. Comienzan a pensar, comienzan a decir, en 2020, o sea, ya, todas las tiendas serán ecoeficientes en sus procesos. En el 2025, las fibras de algodón y lino proveerán de fuentes sostenibles. Ok, eso quiere decir cultivos orgánicos, y el poliéster también vendrá de fibras recicladas, ok, tal vez del PET, también del plástico del PET. En 2023, la viscosa utilizará las mejores prácticas ambientales, ok, entonces no será deforestación. Y todas las marcas eliminarán el uso de las bolsas plásticas, y esto lo vemos en Colombia también, cuando los supermercados se hacen el compromiso de eliminar el uso del plástico. El plástico es uno de los agentes que más contamina, y de hecho hay marcas que se dedican a transformar el plástico en materia prima, y a partir de allí, ellos generan productos. Esto es una de las mayores prácticas, la transformación del plástico. Grandes grupos de la industria de la moda también se comprometen a reducir la huella del carbono. La huella de carbono, que es la que genera nuestro efecto invernadero, y nosotros también como seres humanos podemos ir reduciendo la huella de carbono. Una de las formas de apoyar la reducción de la huella del carbono es comprando local, cosas que ustedes pueden ir teniendo en cuenta. Y la pregunta que siempre la dejo abierta a mis estudiantes, y que se las dejo a ustedes también, ¿es el fast fashion compatible con la sostenibilidad ambiental? ¿Será? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan? Piensen en sus cabezas. Esta gran industria, estos grandes, comienzan a tomar medidas hacia los materiales, hacia la sostenibilidad ambiental. Pero ¿será que su política de fast fashion, de que sea rápido, de que sea una producción rápida y que aumente el consumo, ayuda, perjudica? ¿Será que estamos haciendo algo en pro para cubrir algo en contra? ¿Estamos haciendo el que reza en pata, el que peca y reza en pata? Siempre se los dejo a mis estudiantes como una pregunta, para que ellos también tengan la forma de reaccionar. Como, ok, si voy a comprar moda, si voy a comprar fast fashion, porque es lo que hay, porque es lo que consigo pagar, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo la consumo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy aportando? Es que ellos tengan la conciencia de saber por qué consumen y no consumen de una forma inconsciente. A esto hay que ponerle un poquito de historia. Veamos un poquito lo que ha pasado, veamos un poco de dónde viene esta revolución, de dónde vienen estas ganas de querer buscar soluciones. En 1969, en las playas de Santa Mónica, se ve el mayor derrame de petróleo que se había visto en la historia. Y comenzamos a reaccionar, nosotros como sociedad, comenzamos a reaccionar, comenzamos a tener un crecimiento en la conciencia ecológica, y grupos ambientalistas se comienzan a crear. Tenemos entre ellos Greenpeace. Comenzamos a tener una revolución en cuanto al medio ambiente. En los ochentas y noventas comenzamos a tener una postura ética, en donde marcas como Benetton comienzan a cuestionarse el mundo, comienzan a cuestionarse la raza, comienzan a cuestionarse los géneros, comienzan a cuestionarse todo lo que hay entre las finas líneas de la moda. Comienzan a hacer pequeñas marcas que crean productos ecológicos, todavía de una forma experimental, pero en pro de hacer parte de esa revolución. Y Sprint comienza a implementar el algodón orgánico, solo que a un alto costo. Aquí todavía tenemos un alto costo en el uso de estos materiales. En el 2000 y hasta hoy, Patagonia, búsquenla porque ella tiene, para mí es una de las empresas que tiene la mejor propuesta de sostenibilidad en el uso de sus prendas, ayudando a que el cliente también sea consciente y haga parte de esa revolución. Y esto comienza en el 2000. Patagonia propone reducir, reparar, reutilizar, reciclar. Y finalmente ellos lo hacen en una propuesta de filosofía de marca de reimaginar junto con ellos soluciones para el futuro. Reducir en donde hacen que sus productos sean de alta durabilidad y sean atemporales. Primera forma de reducir, de apoyar, de cerrar el círculo. Reparar. Cuando se te daña una pieza, tú la llevas a Patagonia y ellos te ayudan a repararla para que no se vaya directo al vertedero porque se me dañó el zipper, porque el bolsillo, tal, tal, tal. Simplemente la reparan para que vuelva a tu clóset y estires su vida, su vida útil. Reutilizar. No te gustó la pieza, ya te cansaste porque ya lleva eternidad en el clóset. Ellos la toman de vuelta y buscan un nuevo hogar. La donan para otras personas que le puedan continuar extendiendo la vida. Y finalmente, si tú te cansas de tu pieza, la devuelves a Patagonia y ellos la reciclan. La desbaratan, la desmontan y la utilizan para hacer otras cosas. Tiene otras salidas diferentes. Entonces, si ustedes ven, marcas como Patagonia son muy completos en cerrar el círculo desde sus materiales, desde repararlos, desde ofrecer un servicio al cliente también que ayuda a cerrar este círculo de alguna forma. Marcas como Nike desde el 98 también están comenzando a observar y a crecer y a innovar, a saber cómo ellos también pueden apoyar. Entonces, esto es una cuestión de todas las marcas que están pensando en cómo van a cerrar el círculo. ¿Cómo van a cerrar ese círculo? ¿Cómo van a cerrar ese ciclo? ¿Qué es lo que pueden hacer tanto en los procesos como en sus personas, como en los materiales, como en el diseño? Cuatro cosas para poder apoyar al futuro de nuestra tierra. Y aquí llegan los tres pilares que para mí son los pilares de la sostenibilidad. Son los tres pilares, los pilares que fundamentan el movimiento de la moda sostenible. Primero, el bienestar social. Segundo, el cuidado medioambiental. Y el tercero es el crecimiento económico. Tres pilares y tres cosas desde las cuales nosotros también podemos tomar nuestras pequeñas decisiones, hacer nuestros pequeños aportes y volver esas decisiones hábitos que nos ayuden a ser mejores consumidores. Estos tres pilares se basan en, uno, minimizar el impacto medioambiental, preservando la salud del planeta, garantizando los derechos laborales y lo que se llama el fair trading, teniendo la transparencia de las condiciones laborales de las personas que trabajan sobre esa marca. Y finalmente, instaurando una economía circunstancial en donde hay un crecimiento desde la calidad y no desde la cantidad. Tres cosas. Quiero escuchar en el chat si ustedes observan que pueden apoyar desde alguna de estos tres pilares. Bienestar social, cuidado medioambiental, crecimiento económico. A medida que vamos avanzando la charla, lo voy a ir aterrizando un poco, pero en gran medida, estos son los tres pilares desde los cuales nosotros podemos anclarnos y apoyar. La economía linear básicamente es la que estamos acostumbrados, es en la que estamos acostumbrados, en donde yo consumo, se acaba, se desgasta y lo boto. Linear. La economía del reciclado es donde nosotros podemos extender la vida buscando otras soluciones a lo que compramos para que finalmente extendamos un poco más su ciclo de vida y luego vaya definitivamente a la basura. Y la economía circular lo que propone es que no se deje caer, que una vez que sale de producción, siempre esté entrando en, así sea, pasarlo, transformarlo, renovarlo, que se aumente la vida lo máximo posible para que nuestras prendas no vayan a dar al vertedero. Y el vertedero son estos grandes lugares en donde llega la ropa, la basura de la ropa. Y la otra cosa que nosotros, lo que nosotros buscamos y lo que también propone Patagonia es que se corte el ciclo del incinerador, porque al incinerar las piezas también generamos mayor contaminación, así en dejando una huella de carbón muchísimo mayor. Empresas como Estela McCartney, y a los que les gusta el diseño, esta es una muy buena entrada. Estela McCartney nos habla de la sostenibilidad y de la economía circular. Ella siente que el futuro de la muda es circular, donde es restaurativo y regenerativo, donde siempre puede evolucionar y siempre puede entrar en este círculo, en donde no generamos desechos. Y de hecho, entonces continuamos aquí, desde Estela McCartney. Entonces Estela McCartney, ella cree que nosotros podemos apoyar a cerrar ese círculo, en donde nosotros, desde nuestras prácticas, podemos eliminar al máximo el desecho. Y ella es una empresa pionera, no solo en materiales, porque Estela McCartney, ella siempre está innovando en los materiales que utiliza. Ella utiliza, ella tiene mucho cuidado de dónde sale el material, del tipo de, de hecho, de la durabilidad de las piezas. Tiene piezas en lana que se secan, que se secan solas, que solo tienes que ponerlas al aire. Y ellas mismas también se limpian. Entonces, ella tiene una amplia investigación, especialmente en materiales. Y esa es la forma en que ella cierra el círculo, desde los materiales y las buenas prácticas en el diseño. Así que tenemos tres opciones. O nosotros, consumimos, hacia marcas, que tengan esta ética, con el bienestar social, en donde hagamos la promesa del fair trading, en donde las personas tengan un salario correcto, estén trabajando en las, en las, estén trabajando en las condiciones correctas. Hacemos nuestra propuesta hacia lo ético, o lo hacemos hacia el cuidado medioambiental, que también podemos elegir la materia prima, de dónde proviene la materia prima, el tinturado, todo esto. O lo hacemos hacia el crecimiento económico circular, utilizando piezas vintage o piezas de segunda mano. Tenemos estas opciones en nuestro cotidiano. Lo ético, la materia prima, o el crecimiento económico. Y a veces lo que pasa con las empresas de moda, es que abarcar 100% la sostenibilidad, es un, es un, es muy fuerte, porque, la cantidad de dinero que debe fluir para que esto sea posible, es muy alto. Sin embargo, las empresas que lo hacen, lo hacen muy bien. Pero nosotros también podemos tener la opción de, ok, no puedo estar en los tres pilares. ¿Con qué pilar me comprometo? Como consumidor. Porque los diseñadores recuerden que van a tener que pasar por estos tres pilares, de una forma continua. Pero nosotros, como consumidor, ¿con qué nos comprometemos? Me comprometo a ese bienestar social, me convierto a comprar local, me convierto a la ética, me convierto, me comprometo con la parte de la materia prima, o con la economía circular. Veamos algunas de estas opciones. Primero, pensemos en la ética. Y la ética es muy fuerte para Fashion Revolution. Les invito de verdad a que conozcan la página de Fashion Revolution, a que vean el Instagram de ellos, en donde ellos están haciendo propuestas. Y básicamente lo que ellos quieren saber es que nosotros le demos el poder a las personas que nos hacen la ropa. Cada año ellos hacen esta propuesta en donde ellos piden que el consumidor le pregunte a la empresa quién hizo su ropa y marquen a la empresa. Entonces en Instagram el movimiento es preguntar quién hizo mi ropa, ponerse la ropa al revés con la etiqueta al revés y preguntar quién hizo mi ropa. Y la contrapropuesta es que los diseñadores cuenten quiénes son. Yo hice su ropa. Aquí estoy. Esta es la forma en la que hago para que los procesos cada vez sean más transparentes, para que nosotros podamos intervenir en esa última parte, en esa parte en que normalmente es escondida. Y de hecho hay un manual de transparencia en donde salen todas las marcas que han sido transparentes con sus distribuidores, con sus proveedores, con absolutamente todo. Está abierto, está en Fashion Revolution. Uno lo puede bajar y poder leer cuáles son las marcas que en este momento tienen una transparencia amplia para ver los procesos de producción. Entonces esto en cuanto a la ética. Ahora, medioambiental. Medioambiental nosotros podemos, viene de la fabricación de las materias primas. Podemos optar por fibras naturales como algodón orgánico, bambú, cáñamo o tensel obtenidas mediante agricultura ecológica. Lo que les digo, que no venga de deforestación, que no venga de cultivos que sean tóxicos o dañinos. Y muchas marcas lo ponen. El algodón, de hecho los algodones siempre tienen un registro que te dice la proveniencia, proveniencia, mi español falló en este momento. Pero que te digan de dónde están procediendo. Pieles de curtición, o sea, vegetales extraídas de ganadería ecológica. Entonces también mirar si realmente vamos a usar cuero porque es, porque tiene amplia duración, porque su duración es larga. Observemos si esto viene de ganadería ecológica, si esto también tiene buenas prácticas. O si nos vamos por fibras naturales o sintéticas, veamos si son fibras que vienen desde el reciclado de tejidos. Que es lo que les digo, desde el reciclaje del plástico. Hay muchas telas y de hecho la Fayette tiene telas a base de PET. Entonces uno también puede conseguir las telas que ya han sido transformadas y que ya vienen de este proceso. Nosotros también podemos evitar el uso de químicos. Entonces, por ejemplo, el tinturado. Los jeans utilizan mucha agua, utilizan procesos químicos. Que si nosotros estamos en una postura sostenible, a veces es mejor no utilizar jeans, no utilizar denim. Porque la forma de fabricarlo, de teñirlo, especialmente cuando son rotos, gasta litros y litros de agua y es completamente dañino para nuestro medio ambiente. Podemos escoger tinterar nosotros mismos con tintes naturales, desde remolacha, cebollas. Podemos encontrar varias cosas que nos ayudan también al tinturado natural. Y procesos compostables que son materiales. Encontrar materiales también que ayudan y que se degradan muchísimo más rápido. De hecho, en el diseño, cuando uno diseña desde un solo material y no hace blend de materiales, no hace un mix de materiales, también asegura que su descomposición sea un poquito más consistente. Aquí lo que le digo del tinturado, utilizar tintes naturales versus tintes químicos. Y hay algunas certificaciones, donde algunas marcas ponen algunas certificaciones con algunos estándares que te aseguran que el tinturado es libre de tóxicos. Esto es solo para que lo tengan de cuenta, esto es más para los diseñadores. Y ahora, en el diseño, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros observemos el diseño de otra forma? Y este es el desafío que le pongo a mis designers. Y este es el desafío por el que ellos pasan durante el cuatrimestre, que es entender cómo ellos pueden tener desde una filosofía de zero waste, de desgaste cero, en donde ellos aprovechan al máximo la tela, ellos aprovechan al máximo todo lo que sale, recuperan prendas antiguas, incrementan su valor haciendo el upcycling. Entonces, esta es otra forma de cómo podemos diseñar. También existe la filosofía cradle to cradle, que esta es un poco más complicada de ejecutar cuando eres un junior designer, pero cuando son marcas grandes como Stella McCartney, viene de que ellos reducen el impacto, reducen el impacto sabiendo de dónde proviene y hasta dónde va, hacen todo el proceso, y finalmente el diseño temporal y otra cosa. Uno como diseñador utiliza zippers, cremalleras, plástico, en donde se demora en descomponer. ¿Qué pasa si utilizo botones? ¿Qué pasa si esos botones provienen de semillas? ¿Qué pasa si, por ejemplo, es una pieza que, por ejemplo, tuvimos un proyecto de un alumno en que hizo toda su pieza a través de jeans? Y el trabajo de, fueron telas que le mandaron desde, se me olvidó la fábrica, es una fábrica muy grande, no, protela no, bueno, se me olvidó en este momento, pero él recibió, él pidió telas a una fábrica y pidió jeans, jeans que se iban directo a la basura, y lo que él hizo fue que los tomó y creó nuevas telas a través de patchwork, las unió de diferentes formas para crear vestidos de gala, y de hecho los vestidos no tienen zippers, tienen botones, tienen varias variables del diseño, entonces nosotros como diseñadores también podemos buscar ese tipo de posibilidades. Este es el trabajo de Espido junto con una de las mayores exponentes del diseño Upcycling que se llama Órsula de Castro, y estos son vestidos de baño, estos son vestidos de baño y miren la obra de arte que ella logró, con lo que sale después del corte, con lo que sale después de la confección, con todas esas piezas recicladas, con todas esas piezas que a uno no le daría futuro y que manda directamente a desperdicio, y de donde las industrias salen bolsas gigantescas, ella simplemente lo comenzó a tomar, y comenzó de hacer esto su vida, su vida es crear, desde el diseño es crear oportunidades a telas que antes no, que nadie les dio oportunidad, ella les dio oportunidad de diseño y se convierten en obras de arte, que es un poco esto que ella hace. Lo que les dije, Estela McCartney, desde la innovación de materiales, desde ver su impacto, desde su misión, y desde su misión social de sostenibilidad, entonces cada marca, cada diseñador, puede tener una postura, desde el diseño, desde los materiales de donde él desee, para que sus piezas generen menos impacto medioambiental. Y ahora, nosotros, como usuarios, podemos trabajarlo desde la economía circular. Nosotros sí podemos movernos desde la economía circular. Nosotros podemos cerrar el ciclo, desde entender cómo reparar nuestras piezas, o podemos donarlas, o podemos transformarlas. Nosotros podemos tener ese poder, de comprar, reutilizar, reparar, donar. Y aquí en Colombia, este es un modelo de negocio de Estados Unidos, se llama Rental Runway. Y nosotros en Colombia tenemos algo muy parecido. Rental Runway es un lugar en donde tú te afilias mensualmente, y tu mensualidad incluye, que tú puedas tener algunos artículos, algunas piezas, que utilizas las, es como si fuera tu closet. Puedes utilizarlas, y cuando te canses, las devuelves, o mensualmente las devuelves, y esto nos ayuda a estirar la vida del consumo y del uso de una prenda, desde el reuso, desde manteniendo el reuso, y el trabajo en comunidad. Yo lo compro, yo lo veo, lo uso, tratar, y lo devuelvo, y voy teniendo un alto flujo, dentro de lo que yo quiero. Entonces, este es un closet comunitario, aquí en Colombia, hay uno que se llama Priscila Fashion Rental, que también son piezas un poco más, son piezas de diseñador, son piezas un poco más editoriales, que uno puede comprar una mensualidad, y las usa, y las devuelve, y esto ayuda, también, a extender la vida de las piezas, desde el usuario. En Colombia, también tenemos, moda sostenible desde lo vintage, entonces, son tiendas, es la tienda de, se llama Canela Tobón, donde ella, simplemente, ha adquirido artículos vintage, en una colección muy completa, donde tú puedes, donde tú puedes, comprar esos artículos, que ya, y darles una segunda vida, ampliarles su vida útil. Aquí también está, el Garage Sale, de Eleonora, también, con piezas de diseñador, ella hace, ella tiene ropa de segunda mano, o piezas, o samples de diseñador, ella lo hacía cada, me parece que dos veces al año, en donde uno iba, y buscaba, la ropa que querías, ya fueron los samples de diseñador, a un precio mucho más asequible, y le da, son piezas en muy buen estado, de muy buena calidad, a esto yo siento, que hay que acostumbrarse, porque no todo colombiano, está acostumbrado, a que esto suceda. Lo ético, y lo estético, pueden ir de la mano, ajá, eso, eso pasó mucho, lo eco, lo eco, no era visualmente agradable, era como los restos, de los restos, de los restos, pero hoy en día, lo, uno puede hacer un upcycling, uno puede tomar piezas, y realmente puede generar diseños maravillosos, como lo que Orsola hace, el diseño ha abrazado muchísimo, la sostenibilidad, muchas gracias Camila, María Camila, por tu aporte, los que quieran aportar, pueden ir aportando, en Colombia también, tenemos, tienen esta página, vistelokeviste.com, en donde tú también puedes, hay piezas que estén en buen estado, que quieras comercializar, las subes en esta página, y en esta página se venden a precios muy baratos, para que tú también puedas, puedas dejar la ropa, que ya no, ya no me la pongo, porque ya cumplió su ciclo conmigo, pero está en excelentes condiciones, se la puedo pasar a otra persona, lo que estaba diciendo, es que nosotros en Colombia, no tenemos mucho, este feeling, de utilizar ropa de segunda mano, siento que es cultural, todavía, todavía es un bloqueo cultural, en Brasil, yo viví siete años en Brasil, y esto es muy normal, muy normal, segunda mano, es lo que hay, hay bazares todo el tiempo, y de hecho, como personal stylist, cada vez que hacía la limpieza de clóset, de mis clientes, entre ellas mismas, me pedían hacer un bazar, entre clientes, en donde ellos podían cambiarse la ropa, donde ellos podían, ellos podían buscar una, darle una mejor vida a las piezas, que para ellos ya no tenían sentido, es algo que ellos hacían, y que todavía en Colombia, cuesta un poco pensar, de que voy a comprar piezas de segunda mano, y eso es con todo, siento, de hecho, de hecho, aquí en mi familia, que somos mitad brasileños, mitad colombianos, tenemos ese dilema de, pero ¿cómo vas a buscar algo reutilizado? Y poco a poco, nosotros hemos ido trayendo, esa filosofía de, genera menos desecho, prolongamos la vida, de cosas y piezas que están bien, que están buenas, y si nosotros podemos aportar, desde este y otros puntos, ¿por qué no hacerlo? El ciclo de la moda sostenible, básicamente está en, tengo cosas para donar, de buena calidad, que estén buenas, que todavía no necesitan ir a la basura, puedo reciclar, puedo transformarlas, puedo reutilizarlas de otra forma, o puedo simplemente, darles una nueva vida, entonces, o dono, o reciclo, o reutilizo, o transformo, las camisetas de mi hija, que a veces ya no funcionan, ya no le quedan, porque la ropa de los niños, se va muy rápido, en buenas condiciones, se le pasa, se pasa a la familia, se queda, se utiliza un poco más, cuando ya están dañadas, es el trapito de limpiar el polvo, y así se va estirando, así podemos estirar el uso, de una forma, que haga parte de nuestro día a día, que nosotros podamos controlar también, no sé si les pasa, pero a veces hablar de sostenibilidad, es una cosa tan efímera, que si no está el material correcto, que si no está el proceso correcto, pero nosotros, si nos ponemos a esperar el proceso correcto, la pieza correcta, la forma correcta, no lo logramos, podemos empezar desde pequeño, podemos empezar desde cosas pequeñitas, desde prácticas súper sutiles, que nos pueden ayudar también a cerrar el círculo, así que les dejo la pregunta, ¿cómo puedo hacer para cerrar el círculo? ¿Qué pueden hacer ustedes para cerrarlo? A mis diseñadores les digo, ¿cómo lo hacen ustedes desde el diseño? A ustedes les pregunto, ¿cómo lo hacen ustedes desde el consumo? Desde estar allá afuera, desde por ejemplo, tener que pararse en un, voy a dar un ejemplo exagerado, pero ir a H&M, porque me gusta la ropa y es barata, y no desbordarme y consumir absolutamente todo, sino que genero un closet cápsula, un closet cápsula de piezas, que sí sé que me voy a poner, y que me van a ayudar, y que me van a ayudar a pasar por esta estrategia de imagen, y punto, no compro desmesuradamente cosas que utilizo una vez y vuelto, ¿cómo puedo extender inclusive del fast fashion? ¿Cómo le extiendo la vida al fast fashion? ¿Cómo lo puedo hacer en el día a día? Aquí les doy cinco tips para cerrar nuestra charla. Uno, compren de marca que cumplan los principios de la sostenibilidad. Si encuentran aquí ropa de diseñador que cumple con estos principios, sé que hay prendas y hay diseñadores pequeños que cuidan su proceso, que cuidan sus trabajos, que hacen obras maestras, que hacen cosas que son atemporales, que hacen cosas de muy buena calidad, que siguen estos principios. Entonces, búscanlo, apasiónense por un diseñador y apóyenlo. Compren de estas marcas que tienen estas propuestas de cambiar al mundo. Dos, compren ropa de segunda o vintage. Si pueden, si no les molesta, si quieren intentarlo, les puse aquí Eleonora. Yo he comprado ropa de Eleonora y me parece que realmente, si uno no tiene el tapujo de usar ropa de segunda, realmente estamos colaborando, realmente estamos llevando nuestros clósetes, estirando su vida, realmente estamos ayudando a extender. Entonces, piensen como una opción, la ropa de segunda o vintage, o inclusive una práctica que siempre les recomiendo a mis clientes. Tú tienes una blusa bonita, pero no te queda porque no son tus colores, descubriste que no son tus colores. ¿La vas a botar? No. Se la regalas a una persona, que también esté abierta a recibirla, que tenga los colores que sí le queden a esa persona y estará plenamente agradecida. Eso lo hacíamos mucho con mis compañeras en Brasil. Comprábamos piezas que, bueno, llega el momento de editar, no te sale a ti, pero te queda a ti, entonces cambio. No te queda a ti, pero te queda a ti, cambio. Cumplió contigo, cambio. Y hacíamos cada seis meses, cada año, nos permitíamos, nos sentábamos todas y yo les ayudaba que hicieran los justos y los cruces. Entonces, eso también lo pueden hacer. Dos. Tres. Comprar piezas atemporales y de alta durabilidad. Fuera de cuestión. Es una de las formas en que nos ayuda a realmente demorar el uso. Son piezas caras, son piezas caras, sí, pero el material es altamente durable. Son piezas atemporales. Un abrigo de Burberry que tú compras te dura hasta tus bisnietos. Te dura toda la vida. Pensemos en esa atemporalidad y en esa durabilidad. Cuatro. Comprar menos, sí. Generar un closet cápsula. La estrategia de un closet cápsula nos ayuda a pensar en una estrategia de 30, 30, 35 piezas de un closet que es altamente productivo en donde todas las piezas van con todo y tiene una línea de seis a nueve colores en donde todo va con todo. Si ustedes se acostumbran a hacer closet cápsula, compran menos, utilizan más y cuiden muy bien de sus prendas. Esto es otra cosa. Aparte de que tienen que tener buena calidad, asegúrense de cuidarlas bien. El proceso de lavado, sigan las instrucciones, sigan las instrucciones de lavado para extender la vida de sus prendas. Y cinco, compren local. Compren local porque esto ayuda a eliminar la huella de carbón. Si eres diseñador o eres altamente creativo, este fue un proyecto que hice durante la cuarentena. Fue mi desafío de querer hacer algo con mi esposo. La historia de esta chaqueta fue así. Mi esposo llegó y me dijo, estoy limpiando mi closet y estos jeans no me quedan. Montaña, cinco jeans. Tamaño grande, extra grande. Ok, ¿qué vas a hacer con ellos? No, pues no sé, pues los pienso botar porque ya no sirven, ya están dañados, ya están desgastados, en la entrepierna ya no funcionan, me toca botarlos. Momento, déjame, yo voy a hacer algo. Y esto fue lo que resultó. Dos días de trabajo en donde fue un experimento creativo para ver en dónde encajo cada color, en dónde encajo cada cosa para que cumpla un propósito y me dé algo más. Esto es el upcycling, este es el desafío de upcycling. Cuando nosotros permitimos que piezas que ya cumplieron su vida nos puedan dar otra oportunidad. Entonces, este fue el desafío. Ah, mira que ya me apareció el chat, me aparecía el chat, me aparecía el chat cerradito. Sí, ahora voy a entrar al chat, ya terminé aquí la parte de la presentación. Voy a entrar aquí al chat, si ustedes tienen preguntas, tienen dudas, podemos discutirlas. Antes de que nosotros finalicemos, recuerden compartir su encuesta, vamos a hacer una encuesta. Si hay temas que ustedes vieron aquí que les gustaron, que les gustaría aprender a hacer un closet cápsula, que les gustaría aprender más sobre materiales, aquí tenemos profesoras excelentes que también nos pueden ayudar, la encuesta nos ayuda a saber lo que ustedes desean. entonces, por favor, el link va a aparecer por aquí, el link está apareciendo, Juan Triana lo está compartiendo para que ustedes nos cuenten si hay más temas que ustedes quieran profundizar y saber muchísimo más sobre este maravilloso mundo del diseño. Ahora, vamos a ver aquí en el chat, entonces tenemos a Sandra. ¿Incluso hay una brecha muy grande cultural? Sí, 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 Sandra, creo que también tenemos una brecha grande porque pensamos que no podemos ser sostenibles desde el principio porque no es económicamente viable. Eso pasa mucho. Sí, 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 Sandra, eso es verdad. Todavía hay ese tapujo de que no es viable económicamente, pero siento que cada día más las personas están quitando sus bloqueos y como ya no hay otra opción, hay que hacerlo, hay que hacerlo y los empresarios comienzan a pensar que efectivamente es algo que hay que hacer y desde que nosotros estamos cargando, o sea, desde que los millennials comenzaron a aparecer con su revolución de lo que consumimos, ya no hay espacio para no ser sostenible, tanto en lo que comemos, en lo que vestimos, en donde vivimos, en lo que pensamos, en todo, en absolutamente todo comienza a verse ese auge de esa rebeldía de lo que es la sostenibilidad. Alexander. Alexander nos dice, además creo que el de conocer nuevos diseñadores y no quedarnos con las mismas, sí, no quedarse con las mismas propuestas, ajá, ajá, adicional, he sido súper fiel al utilizarlo, ajá, ropa de segunda, he estado investigando sobre textiles ecológicos, ajá, sí, entonces es importante que ustedes, que ustedes hagan sus propias investigaciones, que vean las propuestas que nosotros diseñadores colombianos tienen con respecto a eso, y cuando uno se casa con un diseñador y hace el compromiso, o sea, de verdad, yo tengo pequeñas prácticas, yo tengo la práctica de moda de segunda, yo tengo la práctica del cuidado de mis piernas, de atemporalidad, de closet cápsula, de proveniencia de material, pequeñas cosas, pequeñas decisiones que se van convirtiendo en grandes momentos para ustedes, les voy a escribir mi Instagram por aquí para que ustedes, si tienen preguntas, también me puedan contactar. Ahora sí, ahora sí, sí, ahí salió otra vez la, 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 ok, Carlos, sería chévere un tema de cómo crear un closet cápsula, perfecto, Carlos, por favor, llena la encuesta y sugiere, y sugiere los temas para que nosotros, para que, para que nuestro equipo también pueda encontrar los profesionales y los que tengan el tema que ustedes desean, por eso es muy importante que ustedes llenen su encuesta, su encuesta. Lady, Lady, depende las marcas, depende las marcas, depende los diseñadores, comenzamos a ver estos materiales de alta durabilidad y de hecho, en una pequeña escala, H&M, de alguna forma, ha comenzado a traer, a traer materiales orgánicos, ha comenzado a traer el material orgánico, sin embargo, tú puedes ver, depende lo que tú estés buscando, vas a encontrar en diseñadores, durabilidad y orgánico, ellos ya, los diseñadores comienzan a tener propuestas sobre, sobre este tipo, porque ellos saben, ellos saben que hoy en día la durabilidad y la proveniencia es muy importante. María Camila, esta pandemia, sí, después de esta pandemia hay que adoptar aún más esa sostenibilidad, sí, los diseñadores ya están incluyendo en sus accesorios los tapabocas, ajá, después de esta situación el consumo va a cambiar completamente y una de las mayores formas de ayudar a nuestros creadores en esta pandemia realmente es consumiendo local, apoyando a sus Instagram, o sea, si ustedes tienen un diseñador que les gusta, apoyen al pequeño, ayuden a esas pequeñas industrias, esos pequeños designers que están comenzando y cómpranles a ellos en sus Instagram, esto también ayuda a la economía, nos ayuda a apoyarnos entre designers. Ah, ok, mira que Lafayette ha sacado telas, ha sacado algunos tipos de telas que tienen esta proveniencia, por ejemplo, materiales sacados del plástico, pero también sé que aquí en nuestra reunión tenemos a la profesora Sandra, si me puedes apoyar con esta pregunta de materiales y empresas que ya tengan aparte de Lafayette, materiales que ya tengan esta denominación orgánica, sería maravilloso, Sandra, si todavía estás por ahí. Si no, Lady, después nos contactamos con la profesora Sandra que es maravillosa y ella nos puede dar muchos más insights sobre en dónde se puede conseguir material orgánico para conseguir diseñarnos, para nosotros como diseñadores. Preguntas, dudas, cómo están del otro lado. ok, su text, ajá, ah, Focus Green es increíble, sí, ajá, aquí nos están ayudando la profesora Sandra, su text, está siendo producida por su text, Focus Green, me gusta, Focus Green, me gustó la propuesta que ellos tenían, las camisetas de Focus Green, me han parecido increíbles. Muchas gracias Sandra por tu aporte. Entonces nosotros como diseñadores podemos, podemos comenzar a tener ese, ese encuentro con, con los sostenibles desde diferentes, desde diferentes formas. Incluso también desde, he visto a mis, a mis diseñadores también hacer intervenciones de, de, de tintura con, con, con remolacha, con, con frutas, con, con muchas cosas y ha sido increíble, o sea, esto no se acaba, esto es una cosa de experimentación, claro que las fibras naturales no tienen tanta, no con agentes naturales no tiene tanta durabilidad, pero es un experimento lindísimo, maravilloso y es de mucha, mucha, mucha paciencia, con cúrcuma queda precioso, entonces es, es increíble poder adoptar esas prácticas tanto desde el diseño como desde el consumo. este editorial de Vogue, este editorial de Vogue, fue hecho, lo traigo como una, como una llamada de que cada acción cuenta, esto fue hecho a final del año pasado y fue un, un, un issue de Vogue Italia en donde fue ilustración, volvieron a la parte ilustrada y por ser ilustrada no invirtieron en modelos, no invirtieron en viajes y redujeron su huella de carbono. Esto para decir que desde todos los lados se pueden hacer los recortes, desde todos los lados nosotros podemos hacer nuestras acciones. Les recuerdo, cinco cosas, comprar de marcas que comprar con los principios de la sostenibilidad, comprar ropa de segunda o vintage, comprar piezas atemporales y de alta durabilidad, comprar menos, aprender a crear tu croce cápsula y crear muy bien sus prendas, comprar local. Estoy dispuesto, estoy aquí. Si ustedes tienen alguna pregunta y recuerden que pequeñas decisiones producen grandes cambios y lo que ustedes hagan desde sus pequeñas, pequeñas decisiones va a generar una gran, gran, gran transformación. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar, voy a estar con ustedes en el chat en este momento. Si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes quieren contarnos algo, aquí estamos todos para leerlo. Y no se olviden de la encuesta, llenen esa encuesta, es muy importante para que nosotros podamos ofrecer el material que ustedes desean. ¿Listo? Lo de la huella de carbono, ok, la huella de carbono es lo que, por ejemplo, se genera al, es lo que nosotros generamos, por ejemplo, al quemar, son todos los gases que se acumulan en la capa de ozono creando el efecto invernadero. Si nosotros logramos reducir esa huella de carbono, logramos reducir el efecto invernadero. Entonces, a esto se refiere en la cantidad de, por ejemplo, de combustión, lo que se utiliza, por ejemplo, para transporte. Si nosotros nos transportamos, utilizamos el carro, estamos generando, estamos generando dióxido de carbono y esto es nocivo para el planeta, entonces, si nosotros utilizamos bicicleta para entregar, hacer nuestros deliveries, estamos reduciendo la huella de carbono. Si compramos local, estamos reduciendo la huella de carbono. A esto se refiere lo de la huella de carbono. Gracias a ti, gracias a ti, Jessica. el patchwork puede ser cradle to cradle. Cradle to cradle significa cuando tú controlas el proceso desde la composición del material. Entonces, si desde el inicio tú controlas el proceso de la creación del material, ahí estás haciendo un cradle to cradle. Pero el patchwork ayuda a reducir, claro, el patchwork es como si nosotros hiciéramos el recycling, no dejáramos morir la pieza ahí, no la mandáramos de uno al vertedero, sino que decidiéramos hacerle un upgrade, llevarla a otro punto y a otro estado del diseño, transformarla en algo más. Gracias a ti, Laura. Claudia. En el proceso de fabricación y construcción de las prendas, ¿cómo se puede minimizar el impacto ambiental? El uso del agua, entonces, a veces, en los procesos de teñido se necesita agua. Si tú reutilizas en el uso del agua también estás ayudando, en, por ejemplo, no dejar las máquinas prendidas todo el tiempo, sino tener horarios específicos de saturación de las máquinas y luego pausas, en qué más puedes minimizar el impacto ambiental, desde la fabricación, en, por ejemplo, utilizar los botones, cremalleras, no utilizar cremalleras, utilizar otro tipo de sistema de cierres, cómo más puedes tratar desde la fabricación, depende mucho de tus procesos, pero, por ejemplo, cuando estás extendiendo tela y vas a hacer el corte, tú puedes reducir haciendo que todos los, que todos los patrones te queden de una forma en que no generes desperdicio de tela, entonces, eso también se puede planear, eso también es un, es una planeación que te ayuda a reducir en todos los lugares que tú puedas reducir, Claudia, en todos los puntos que tú, es como cuando uno está en casa, si dejo cada gota cuenta, entonces, si me lavo las manos extendidamente, estoy gastando, si dejo luces encendidas en donde no estoy, estoy gastando energía, exactamente igual en los procesos de fabricación, máquinas sin usar, agua excesiva, por ejemplo, las planchas en el taller uno las deja prendidas durante mucho tiempo, porque no sé cuándo las voy a utilizar y a veces son planchas de vapor, entonces, si yo puedo generar horarios en donde yo puedo decir como de aquí hasta aquí, voy a utilizar conscientemente, ahí en esas pequeñas acciones ya estás comenzando a reducir y hacer tu parte. ¿Listo? ¿Preguntas? Gracias a todos por asistir, muchas, muchas gracias. Lo que ustedes necesiten, estamos aquí con el equipo, si nos quieren acompañar en otras charlas, por favor, llenen la encuesta, queremos saber qué temas ustedes desean que nosotros destacamos desde LCI. Gracias a ustedes, gracias, María Camila, por estar aquí, maravilloso. Todo lo que nosotros podamos apoyarlos, aquí estamos como LCI. Más preguntas, tienen más preguntas. gracias, gracias Alexander, no sé si aquí tenemos diseñadores o futuros diseñadores conectados. Sí, Steven, vamos a realizar más webinars, esa es la idea y queremos saber si, queremos saber qué temas quieres escuchar, entonces no te olvides de responder las cuestas para saber sobre qué hacemos esos webinars y a qué invitados especiales podemos traer desde moda e indumentaria. Alexander, eres diseñador y cómo cierras todo el círculo. Te devuelvo la pregunta que le hago a mis alumnos. ¿Cómo cierras el círculo? Ajá, sí, sí, o sea, no eres diseñadora en LCI, no estudias con nosotros aún. Alexander, te esperamos en LCI, me gustaría ser tu profe. Nosotros en los procesos con los alumnos, cada uno de nuestro cuerpo de profesores son profesores que trabajan en la industria y eso es maravilloso, son los profesores con los que yo me gradué, yo me gradué con ellos desde el 2006 y voy a ser parte del cuerpo docente, apoyar desde mi parte, desde la parte de diseño, yo dicto diseño y color, diseño de moda y color es conmigo, apoyando las áreas técnicas para que después esos que ustedes imaginan, esos que ustedes crean se haga realidad y junto con toda la parte técnica, nosotros tenemos profesores que tienen habilidades increíbles, que les van a enseñar a transformar telas, que les van a enseñar patronaje para toda la vida, suspeita para falar como se dice en portugués. Ay, qué chévere Alexander, qué delicia. Sí, color, color, nosotros vemos en segundo, en segundo nuestros diseñadores tienen clase de cómo diseñar sus paletas de color, entender el color, la psicología del color y cómo comenzar a meter el color dentro de todas sus colecciones sin miedo. Steven, cuando puedas contéstame cómo vas a cerrar el círculo como diseñador. Taller de sublimación, increíble, ajá, sí, ajá, ay, Lesslie. Menos mal que la profe está aquí que puede leer que le gustaría taller de sublimación. Si tienen preguntas, las pueden también hacer desde LCI, desde Instagram de LCI o también me pueden contactar desde carvalho.ana en Instagram donde siempre estoy poniendo noticias sobre el color, sobre el diseño, sobre varias temáticas que hacen parte de este maravilloso mundo de ser diseñador, de poner posibilidades de crear, de divertirse y de poder concretar, porque siento que eso es lo que uno tiene como diseñador, tener ideas y poder pasarlas a la realidad, poder manifestarlas físicamente y finalmente con la sostenibilidad lo que nosotros tenemos como designers es una fuerte responsabilidad social hacia el futuro. Acuérdense que la moda no va a ser la misma después de esto. Derli, cuando está muy desgastado lo que se puede hacer y hay tutoriales de eso en YouTube, yo he hecho algunos, se cortan se cortan en tiras y se genera una tela nueva, se genera una tela nueva donde puedes hacer ponchos, donde puedes hacer medias, donde puedes hacer diferentes cosas tejidas, entonces lo puedes cortar las partes que funcionan, lo puedes cortar en tiras y luego montas una tela y puedes hacer ponchos y otras cosas, entonces eso lo puedes encontrar, hay tutoriales sobre eso en YouTube, como cómo transformar mis camisetas o cómo hacer tejido a partir de camisetas y ahí te muestran cómo poder tejer para hacer nuevas cosas, darle nueva vida, entonces todo se puede. Aquí Sandra nos respondió, Lady, Sandra, nuestra profesora de textiles, nos cuenta que hacen ejercicios de sublimación que se basa en el diseño del pattern más que en la técnica, entonces aquí está nuestra profe, maravilloso tenerte aquí, Sandra, bienvenida. Ok, Steven, vamos a ver, transformación textil. La profesora Sandra es increíble, me he sentado a hablar con ella en varios almuerzos y compartir todo su conocimiento y toda su pasión con la transformación, ella también habla mucho de cómo tinturar con frutas, con hierbas, es increíble, todas las preguntas siempre se las hago a Sandra en esa magia de la transformación textil. Steven, estás empezando un emprendimiento teniendo en cuenta varios factores de la sostenibilidad del diseño. Ay, perfecto, Steven, muchas gracias por tu aporte, muchas gracias por comprometerte con, no solo con el diseño, pero también, también con la, con la parte ética, con la comunidad y también desde la proveniencia de tus materiales, maravilloso. Ok, siento que eso es todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos, oficialmente, oficialmente hemos terminado nuestro webinar, muchas gracias por acompañarnos y esperamos verlos en los, en nuestros próximos webinars. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan pueden hablar con Juan, al cual les cedo la palabra en este momento. Gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias, profesora Ana, muy buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente, nuestras redes sociales están abiertas para todos. Si tienen alguna duda o inquietud pueden escribirnos a LSI Bogotá o LSI Barranquilla, los esperamos en muchas más actividades y cualquier duda o inquietud saben que las puertas de LSI Bogotá están abiertas. Muchas gracias.